Hola, buenas. Soy Amaya Conde. Me han preguntado que si hiciese una reunión de amigos de Facebook, si los conocería a todos. La respuesta es obvia, no. Necesitaría hacer algo tipo convención norteamericana con una etiqueta, con el nombre y, por supuesto, la foto de perfil. No pasaría mal con la gente que tiene gatitos. Pero bueno, nos vemos todos en Tecnológicas 2015.